y que realmente se vea que ese miembro es un miembro militante de ese partido y eso se toma en cuenta, porque si no, no tiene sentido que sea abierta o sea cerrada. Una cosa importante es que la organice la Junta Central Electoral, cada proceso interno, para elegir los candidatos de forma electiva. ¿Por qué? Porque los partidos han demostrado no tener la capacidad, porque han sido juez y parte y generalmente ha funcionado mucho el dedo, es decir, llevo fulanito, las cuotas también se han convertido en que la cúpula la han estado utilizando en todo partido político, no solamente en el PLD. En todo partido político las cuotas de juventud, la cuota de la mujer, las han utilizado, ¿sabes para quién? Para los hijos, para las hijas, para los familiares, para los allegados y eso es un sistema democrático, no puede ser. ¿Pero ustedes están de acuerdo con que se han cerrado o que se han abiertas? ¿Que ustedes sigan como partido manejando esto o que puedan ser abiertas para que todos participen? Mira, ya, no me gustaría que fuera una ley electoral y un régimen electoral live. Nos gustaría que sea realmente que vaya a controlar el gasto de campaña y esas cosas. Y nos gustaría que el padrón sea un padrón real de cada uno de los partidos. Lo de abierto o cerrado no tiene importancia. Lo importante es que la Junta Central Electoral organice el proceso y que cada partido tenga un padrón y que decida cómo lo va a hacer. Si abierto o cerrado. En eso está el consenso, ahora mismo, de los diputados, de que los partidos decidan su proceso interno, con qué padrón van a trabajar, pero que sea organizada por la Junta Central Electoral para que la cúpula no sea juega y parte y pongan a sus candidatos. Porque el tema que tú dices de que sea la Junta Central Electoral que organice, la mayoría de los políticos lo que sostienen es que esto atenta contra la institucionalidad de las propias organizaciones políticas. No, porque el organismo rector de organización... Pero para elegir los candidatos... La ley y la constitución. No, pero hasta ahora solamente la Junta sale al espectro cuando es día para elegir las posiciones, pero para elegir las candidaturas internas de los partidos políticos, hasta ahora lo vienen haciendo los partidos. Porque es organizar el proceso, la Junta no va a elegir a nadie. Es en el centro del cómputo de la Junta Central Electoral que se han hecho y cuentan los votos y supervisen el proceso. Que es diferente que cuando la cúpula se pone de acuerdo, es un proceso interno, y dice, no, fulanito, lo de los mínimos, es el que va, y los grupos se distribuyen las votas.